¡Que viva Colombia! Ya tú sabes, Cali es el sitio de allá. Van aquí a Cartagena, Bogotá y Medellín. Así que, estamos gozando, ¿verdad que sí? Vaya, un saludito para Rosita. Te veo, mi amorcito, de aquí. Estamos gozando. Pequeño Gianni, pequeño Gianni, cun cun. Pequeño Gianni, pequeño Gianni, cun cun. Ok, bueno, tenemos en la cosa. Ahora viene un numarito, bien sabrosito. Un numarito que yo creo que contó mi vivencia en aquellos tiempos. Y esto es, se trata de una persona que se puso a hablar lo que no tenía que estar hablando. Y lo cogieron y le tumbaron, ¡pum! Y lo dejaron tuquito. Ok, y le dicen así. Para todas las lorenas. Yo conocí un elemento que se llamaba pancucco, que se ganaba la vida en un circo haciendo truco. Pero le llevo a su guía y por alto me funcionó. Pablo va a su guardia, se encerró con un león. Peleón abrió la boca, pancucco se lo ordenó. Y toda su mano izquierda en la boca le metió. Cuando el público blanía, pancucco se lo despidó. Peleón cerró la boca, se escuchó una alcarabía. Y desde aquel mismo día, atendó. Ya no le dicen pancucco. Bueno, ya no le dicen pancucco. Ya pa' mí, ya va de mi, de miro. Venga el barrio, mira. Le tienen compasito. Ahora le llaman el cuco. Fue su última posición. Por estar haciendo truco. ¿Quién le fue? ¿Quién le fue? Le aspiran ya. Ahora le llaman el cuco. Ya no sirve, ya no sirve. Qué atracción. Por estar haciendo truco. Pues mira ahí, se la vega. Está legal. Ahora le llaman el truco Oiga mira, ahora Ahora le llaman para el truco Por estar haciendo truco Oiga mira que no siga con ese truco Ahora le llaman el truco Ajá Y que no sigan, sigan Se están bailando De ti Se están criticando Para el truco Colombia, Puerto Rico Ajá Ay hombre Ahora le llaman el truco Y desde el mismo día Por estar haciendo truco Por siempre estar haciendo truco Ahora le llaman el truco Pobrecito Pacuco, échale yo y un día Por estar haciendo truco Por tratarte de probar su valentía Ahora le llaman el truco Ahora, ahora Ahora te llaman para el truco Por estar haciendo truco Oiga mi hermanito no siga con el retiro Ahora le llaman el truco Si tú supieras que todo el gusto Está criticando Por estar haciendo truco Ay le llaman el truco Oiga todo el gusto Están hablando Ahora le llaman el truco No me venga, no me venga Y no me venga con esas Por estar haciendo truco Porque el culo se ve en mi parito Eso no va a complicar Ahora le llaman el truco Na, 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 na Y no me venga con esas Música Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Eso le pasa, mamita Pancuco, por estar haciendo truco Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Recuerda que te lo digo mi por tu bien Oiga, de suerte a mi hermanito Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Recuerda que te pasa, que te pasa, estás durmiendo Oiga, dime qué pasa, hermanita Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Converterte las cosas, no las quiero saber Mira, por eso yo te lo digo, tú ven Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Oiga, vamos a ver lo que tú te inventas Tenderte a mi hermanita Eso le pasa, Pancuco, por estar haciendo truco Ya lo está ¡Qué ricura! ¡Qué rico! Pobrecito, Pancuco El león lo dejó truco Pobrecito, mira Pancuco Oiga, y el león te dejó truco Pobrecito, Pancuco El león lo dejó truco Oiga, por favor, despierta el caballero Dime, dime yo lo que está pasando Pobrecito, Pancuco El león lo dejó truco Pero por favor, pero por favor No me venga con eso Eso sí lo va a confinar Pobrecito, Pancuco El león lo dejó truco Ya no le dicen Pancuco Páblale y llámame el truco ¡Way! Muchísimas gracias, Pancuco Bueno, felicitaciones para Janeth De parte Te veo en la calle Las miradas se rompiezan y se asustan Quieren estar, que se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulón Les llame contigo Y esa mujer me acordó en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracasón Los buscamos yo y yo Por no estar solos Cada memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo Nos cantamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Y me dándote Cuando tiembro y me derramo sobre Deseándote Pa' sí mismo Cómo estás tú Deseándome En la fuerza de otros labios Saboriándome Saboriándote Saboriándote Tan lejos Y tan cerca Con los abrazos ¿Qué qué? Te traigo mi cuarto Con un deseo Compartir mi fantasía Mientras mis manos Con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y me llamo A la memoria De tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo Nos cantamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Y me dándote Cuánto tiempo y me derramo sobre Deseándote Deseándote Para sí mismo Cómo estás tú Deseándome Ven la parcia De otros labios Saboriándome Saboriándome Saboriándote Tan lejos Y tan cerca Deseándome Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Deseándote Ya tú lo ves Cada día, cada noche Oiga, mira, póngase su cariño Mamá, te necesito mi amor Deseándote Ya tú lo ves Cada día, cada noche Dame todos tus besitos Mamita, dame tu calor Deseándote Ya tú lo ves Cada día, cada noche Cuando yo pienso en ti, cariño Te lo juro Yo me vuelvo loquito Deseándote Ya tú ves Cada día, cada noche Vamos a aprovecharlo Y tú lo sabes Mamita linda Te deseo mi amor Señor Muchísimas gracias, mi gente Oye, qué rico está esto, ¿verdad? ¿Eh? 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 Siente vivir Tú eres la nueva Yo soy el cabrino Básate encima de mí Tanto vuelta No darás Porque este es tu destino Con ti es nadie que te desea Quise pararte Pero ibas sin reinos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Te agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida Que terminaste en tus vueltas Segundo Me pasaron Como una vez perdida Y aunque vayas Sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda Ni había lastimado Me pasaron De las más pesadas Que contigo Tienes destrozado Porque no hiciste Ninguna parada Hasta la rueda Hasta la rueda Oiga Y acabará Allí Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú también fuiste Tu también fuiste De mi lado Pero Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Sabon, sabon, sabon Sabon, sabon, sabon Sabon, sabon Y evo yo guacamata Y en mi guiria Verdad que no consigue Sigue Sigue Es la cosa, mamá Sigue Y en mi guiria Sigue 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 Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ay, te vi pasar como una vez perdida Y aquí para allá, si agarra en tu ropa Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero que mírame, no, mira, qué barbaridad Oiga, mira, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ay, Dios mío Qué clase de margen Y yo sin moverme del mismo lugar Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Hasta que ha llegado la hora Ahora vamos a terminar Oiga, y tú lo sabes, mamita Oiga, qué barbaridad Pero ay, pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí te diste cuenta De lo que yo te digo Y no te vienes a escuchar De mamita Sigue tu camina Que yo sigo el mío Pero ay, pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Señor Muchísimas gracias, mi gente Viste Es la cosa